Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un sitio web donde podrán descargar plantillas de Powerpoint. Entonces el servicio es Slidesmania, voy a copiar, voy a ir a mi navegador, voy a pegar, enter y miren acá me sale el primer link, acá dice slidesmania.com, clic ahí. Y cuando ingreso a la página, pues si yo navego por ella, voy a encontrar muchas plantillas que me van a ser útiles, porque son gratuitas y bueno, tiene su clasificación negocios, educación, formales, divertidas, simples, todas y de colores. Pero si yo bajo, también puedo ver desde aquí, pues todas las plantillas que puedo descargar, porque son gratuitas, ¿no? Porque son gratuitas. Voy a probar con esta plantilla de acá, ¿sí? Con esta plantilla de acá. Entonces le doy clic, bajo, aquí me da una vista previa, aquí me da también una vista previa del software de presentación de Google, ¿no? Le doy clic, cambia, le doy clic, cambia. Y aquí me da dos opciones, me permite descargarla en Powerpoint, clic ahí. Y aquí, tengo que esperar que descargue la diapositiva. Estas plantillas tienen un peso mayor a las plantillas normales, ¿no? Porque tienen varios efectos, así que hay que esperar que descarguen. Bien, ya descargó y lo puedo abrir con Powerpoint, ¿no? Un clic para abrir con Powerpoint. Y una vez que abrió con Powerpoint. Pues yo puedo editar, ¿no? Acá le puedo poner el título. Aquí, por ejemplo, 0, 0. Y yo puedo editar toda la plantilla. Bien, ahora, regresando al sitio web, también me permite esta plantilla agregarla al Google Drive. Entonces, miren, le doy clic acá. Previamente, si se habrán dado cuenta, yo tengo abierto mi correo, el Drive. Me encarga y aquí le doy clic en Utilizar plantilla. ¿Sí? Bien, entonces, me abre la aplicación de Google para diapositivas. Y si yo me voy al disco Drive, pues acá ya encuentro el documento, la plantilla, que se ha agregado a mi disco. Ya lo tengo aquí. Y para poder editarlo, para hacer una copia y poder, con la misma plantilla, ver varios temas. Bien, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.